El mundo está dando vueltas y mirar, alguien empieza a suspirar, deja ya de tanto caminar, hay que vivir la realidad. Confía en el amor de nuevo, empieza a vivir un sueño, tienes que tomarlo en serio, porque el tiempo pasa, vivirás de nuevo la felicidad, para ser lo que quiero ser, solo me faltas tú. El mundo está dando vueltas sin parar, alguien empieza a suspirar, deja ya de tanto caminar, hay que vivir la realidad.